Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaged Fakes. En este primer vídeo me gustaría enseñarte, explicarte una estrategia, un método de hacer trading basado en el volumen, el cual he conocido el otro día y he flipado en colores, o sea que no me lo podía creer, no he podido creer las estadísticas, los resultados que tiene este grupo de gente, que por cierto conocí por pura casualidad estando aquí en Ucrania, es un grupo de traders que operan el mercado, que operan con las acciones americanas y utilizan este tipo de estrategias y bueno, me lo estaban comentando, crucé con ellos por, como digo, tenemos unos amigos en común y estaba flipando, y estaba flipando y digo, no me lo puedo creer, esto no puede ser, esto no puede ser, porque la estrategia en sí es tan sencilla, es tan básica y da bastante buenos resultados, al fin y al cabo ya sabemos que no es la estrategia que hace que un operador sea rentable y consistente, sino que es todo lo contrario, evidentemente pues esta gente lleva un tiempo operando esa estrategia, pues tienen sus truquitos, conocen muy bien la estrategia, saben aplicarla, saben cómo funciona en el mercado que operan ellos, entonces yo pues me quedé gratamente sorprendido por lo que he visto, por lo que me han comentado, y por eso quería traerte esa estrategia y explicártela por encima en el vídeo de hoy, para que puedas usarla tú, incluso si no tienes ni pájara idea de lo que es el trading con volumen, si al día de hoy operas con indicadores técnicos, yo creo que deberías considerar por lo menos echarle un vistazo a esta estrategia, ya sabes, no tengo el santo grial, me hubiese gustado compartir contigo un patrón mágico y que te puede hacer rico de la noche a la mañana, este vídeo no se trata de esto, sino simplemente explicarte una manera con la que, una estrategia sencilla, con la que puedes empezar a operar con volumen incluso mañana mismo, incluso sin tener conocimiento de lo que es el algoritmo de cruzo de órdenes, incluso sin haber usado el volumen todavía en tu operativa. Así que nada, vamos directamente al grano, me pongo las gafas y te comparto la pantalla. En mi pantalla puedes ver el esquema del patrón de entrada que se usa para hacer trading con las acciones. Cada mercado, como seguramente sabes, tiene ciertas pequeñas diferencias. Así que si queremos llevar a cabo este patrón en los futuros, incluso te voy a explicar luego un par de ejemplos de cómo podemos aplicar la misma lógica de entrada para hacer trading con criptos, debemos hacer ciertas modificaciones. De esta parte me he encargado yo para que, de adaptar este patrón y ver qué tal funciona en el mercado de los futuros, que es el mercado principal que conozco yo y que opero yo. Tampoco tiene mucho sentido que yo de repente no cambie y empiece a operar con las acciones, sino prefiero quedarme en un instrumento, en un mercado que conozco profundamente y simplemente, pues, limitarme a backtestear esta idea, esta pauta de entrada, este patrón de entrada en el mercado que conozco profundidad y ver si funciona o no. Y te puedo asegurar que lo que te voy a explicar funciona, por lo menos, de lo que he visto yo en el Nasdaq y en el Mini S&P 500. Pues bien, lo que vamos a hacer es, la única modificación que vamos a hacer es cambiar el parámetro de cuánto es, qué porcentaje de retroceso estamos buscando para poder hacer nuestra entrada. Pero bueno, vamos paso por paso. El requisito o la variable número 1 para poder hacer, ejecutar esta entrada, es tener, tras la apertura, un fuerte impulso, sea alcista o bajista. En el esquema que tengo en mi pantalla, tenemos un ejemplo de una tendencia alcista. Después de ver y confirmar que hay un operador profesional o hay un grupo de operadores que están fuertemente invirtiendo, que están fuertemente empujando el precio en una u otra dirección, esto lo vamos a confirmar con el volumen, ¿vale? Es importante que este movimiento esté acompañado con un volumen elevado, ¿vale? Que normalmente vamos a ver siempre un volumen elevado en la apertura de la sesión americana, ¿vale? Porque esta estrategia se usa y es también una de las cosas que me han gustado mucho, el timing. Bien, siempre vamos a estar buscando ese tipo de entradas en la apertura de la sesión americana, que son las 15.30 hora Madrid o sería la hora de apertura en tu país, según tu país. Vale, entonces una vez hayamos visto un fuerte movimiento tras el inicio, tras el arranque de la sesión con un alto volumen, vamos a centrarnos en buscar el retroceso que en los futuros, para el mercado de los futuros y los criptos, puede llegar hasta 50%. Es decir, es el único parámetro de la estrategia original, del patrón original, que vamos a modificar para poder adaptar esta idea, para poder adaptar este patrón de entrada a los futuros o a los criptos, ¿vale? Entonces, pues el retroceso que vamos a estar buscando es bastante más profundo, ¿vale? Porque digamos que esta es una de las peculiaridades, diferencias entre los mercados que existen y que funcionan simplemente tal, debemos adaptarnos a la realidad de cada instrumento. Pues bien, entonces una vez el precio llegue a dar este 50% de retroceso, vamos a mirar con qué volumen lo están haciendo. Es decir, si en esta primera fase el volumen tiene que ser muy elevado, en la fase de retroceso, que es donde vamos a estar buscando nuestra entrada, justo en el 50% del movimiento, el volumen tiene que bajarse considerablemente, ¿me explico? O sea que, si en la primera, digamos, fase de este movimiento, aquí, en el arranque, tenemos que estar atentos al volumen elevado, en la segunda fase donde el precio retrocede hasta 50% del movimiento original, 50%, estamos midiendo, ¿no? Esto es el 100%, y aquí estaría 50%, el volumen debería bajarse considerablemente, ¿vale? O sea que lo que estamos esperando es que todavía, lo que queremos ver es que todavía existe, exista interés, ¿no? en el instrumento, pero el volumen ha bajado considerablemente. Y cuando el precio llegue a 50%, lo vamos a medir con el ruler, tal cual, ahora lo vamos a mostrar con varios ejemplos prácticos sobre el gráfico, ¿vale? Para que entiendas mejor cómo funciona este tipo de estrategia, que como digo, me ha parecido bastante sencilla de utilizar. Vamos a hacer nuestra entrada, ¿vale? Cuando el precio toque 50% de retroceso, colocando nuestros top loss más abajo, y buscando dos targets, el primer target es el último máximo, ¿vale? Si estamos hablando de entrada en largos, o incluso para un objetivo más ambicioso podemos buscar otro 50% de movimiento. Es decir, podemos, en el mejor de los casos, podemos buscar la misma distancia que el movimiento original desde nuestro punto de entrada. Es decir, si el precio haya hecho desde aquí hasta aquí, desde la apertura hasta el máximo, 50 ticks o 100 ticks, ¿no? Y nosotros estamos ingresando este movimiento aquí en 50% el movimiento original, entonces lo que buscamos sería la misma distancia. Si aquí son 100 ticks, nosotros hacemos la entrada, buscamos 100 ticks, ¿no?, que sería la misma distancia que el movimiento original, poniendo el stop loss aquí abajo. Vuelvo a resumir, vuelvo a repetir. Paso número uno, tener un movimiento fuerte, tendencial, acompañado por un alto volumen en la apertura de la sesión americana. Dos, retroceso de 50% con volumen ligeramente más bajo, ¿vale? El volumen no debe caerse hasta como estaba en la preapertura del mercado, ¿vale? Tiene que bajarse, pero no tanto como en la preapertura. Importante esto. Retroceso, 50% del movimiento original, ¿vale? 50% del movimiento original y es donde vamos a colocar nuestra entrada, tal cual. No vamos a confirmarla, no vamos a complicar más nuestra operativa para aumentar el porcentaje de operaciones aciertas, ¿vale? Que siempre, como digo, podemos buscar aquí una confirmación, siempre podemos complicarlo, siempre podemos mejorar esta pauta de entrada para conseguir mejores resultados, ¿vale? Pero para que puedas arrancar, no debes por qué hacerlo, ¿de acuerdo? El stop loss lo ponemos aquí, unos ticks, debajo de este nivel de 50% de retroceso. Consultamos con el volumen, ¿vale? Si el volumen está bien, ¿vale? Ha bajado ligeramente, pero no ha caído en picado. Entonces, hacemos, paso número tres, hacemos nuestra entrada y el profit que vamos a buscar, serían, ¿no? Dos puntos. Profit uno, sería el máximo o el mínimo en caso de ventas del último movimiento, ¿vale? Y el take profit número dos, buscar la misma distancia que el movimiento, el primer movimiento original. Vale, si todo está claro aquí, vamos a abrir la plataforma. De hecho, a propósito, a propósito, no voy a abrir, no voy a abrir atas, sino voy a enseñarte todos los ejemplos prácticos sobre la plataforma TradingView para hacer hincapié en que operar con este tipo de estrategia no es necesario que tengas atas, que tengas una plataforma, digamos, más avanzada con herramientas de volumen como, por ejemplo, el delta o el imbalance o el order flow. Un pequeño paréntesis. El próximo jueves, día 11 de noviembre, a las 6 de la tarde, hora España, 16 horas UTC, voy a impartir un webinar gratuito, seguramente que será la última iniciativa gratuita que impartiremos desde Armaga FX, donde explicaré otras tres estrategias básicas para hacer scalping con las herramientas de volumen un poquito más avanzadas de las que estamos viendo en el vídeo de hoy. No es simplemente usar el Instagram del volumen de toda la vida, sino ir un poquito más allá con el fin de poder filtrar mejor nuestras entradas y, por ende, conseguir mejores resultados, poder ganar más y perder menos. El áfaro para este webinar será limitado a 100 plazas y la lista de las personas que han querido, han optado por acceder al webinar apuntándose con anticipación ya está también agotada. Tenemos a 100 personas en esa lista preferente a las cuales enviaremos la invitación a la sala un poquito antes que a los demás. Aún así, cabe la posibilidad de que tú todavía puedes apuntarte y estar en vivo, en directo conmigo el jueves día 11 aprendiendo estas tres pautas de entrada con las herramientas de overflow que voy a explicar. Como digo, esta iniciativa es totalmente gratuita. Lo único que limitamos el áfaro porque queremos contar solo con la gente en la sala que de verdad quieren aprender y que de verdad se esfuerzan y tienen ganas de adquirir este conocimiento porque, como te puedes imaginar, preparar este tipo de clase a mí me cuesta mucho esfuerzo y tiempo y quiero que la gente que esté conmigo en vivo y en directo valore este tiempo invertido por mi parte y por parte de todo el equipo de Armagas. Así que nada, te dejo esta página web en la descripción del vídeo apúntate en el webinar y si quieres de verdad participar te recomiendo entrar un poquito o sea, estar pendiente de tu correo y entrar a la sala unos 15-20 minutos antes para asegurar tu plaza porque estoy seguro que la sala estará llenísima y nos van a faltar plazas. Así que nada, te animo a apuntarte ahora mismo y ahora seguimos con el contenido. Entonces, la plataforma que voy a utilizar es TradingView cualquier persona puede darse de alta y utilizar esta plataforma de manera totalmente gratuita y vamos a mirar un par de ejemplos prácticos en el instrumento Minis P500 como comenté antes vamos a intentar adaptar vamos a intentar buscar ejemplos de trading en los mercados que conocemos perfectamente el time frame es de 5 minutos de las japonesas y el simple indicador de volumen a pie de pantalla perfecto el paso número 1 es consultar con el volumen en la apertura y ver si hay un movimiento que podemos aprovechar con esa estrategia básicamente es la mismísima estrategia del patrón ABC de entradas ABC que explicamos también mucho más a fondo en nuestra formación pero digamos que es una especie de estrategia simplificada que cualquiera puede entender y va a cabo bien entonces lo que buscamos son ondas de movimiento o sea que necesitamos primero ver esa primera onda 15-30 es la apertura de la sesión justamente y aquí el movimiento está está bastante solapado o sea que aquí no tenemos estos movimientos limpios como por ejemplo vemos aquí cuando el precio sube y baja nos está dando pues máximos y mínimos bien marcados por tanto evidentemente no es una sesión la cual podemos aprovechar porque no podemos diferenciar este limpio movimiento a esta esta tendencia o este impulso que estamos buscando en la apertura de la sesión por tanto en esta última sesión vale o sea que vamos a ir analizando la situación desde la actualidad vale no hay ni trampa ni cartón no voy a estar buscando 15 minutos un ejemplo práctico sino pues seremos simplemente yendo atrás vale para que puedas ver con qué frecuencia o cómo de 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 rápido no encontraremos algún tipo de de entrada según esta estrategia bien aquí tenemos la siguiente no la la otra sesión esta es la del día 29 de octubre y justamente aquí en la apertura vale 1530 es esta vela de la apertura vemos un movimiento bastante limpio 3 4 5 velas alcistas mucho volumen el volumen ahora a lo mejor ahora no parece que es muy elevado porque tenemos este pedazo de volumen aquí vale si movemos el gráfico así se ve mejor verdad tenemos un movimiento bastante limpio tenemos el volumen que está acompañando este momento justo lo que estábamos comentando es lo que estamos buscando para definir esta primera onda a luego vamos a medir coger el ruler vale y medir la distancia desde el inicio hasta el máximo vale del movimiento y aquí donde nos pone donde nos sale esta flechita nos indica que es el 50% del movimiento vale entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí nuestra orden de entrada consultar con los volúmenes de esta bajada de este retroceso de este pullback los volúmenes son ligeramente más bajos pero no tan bajos como en la sesión en la preapertura de acuerdo entonces aquí vamos a hacer nuestra entrada colocando nuestros top loss perdón nuestra orden de compra y colocando nuestros top loss más abajo el primer profit que estamos buscando es el máximo que se cumple a rajatabla y el segundo es el 50% es el 100% de movimiento que se cumple también perfectamente así que una entrada a toda regla según esta pequeña pauta de entrada que me comentaron y como puedes ver pues en Mini CP500 funciona perfectamente la única diferencia de que buscamos el retroceso a 50% del movimiento original vamos a ir buscando más más ejemplos vamos yendo para atrás para atrás tenemos otra vez lo que más me gusta es el timing o sea que no tienes por qué estar 24 horas delante de la pantalla conéctate en la apertura del mercado consulta si las condiciones que te presenta el mercado favorecen a que hagas la entrada en tal caso te quedas a gestionar la entrada en el caso contrario a las 16.30 cierras la plataforma y adiós muy buenas bien otra sesión la del 28 una situación también muy parecida a la que hemos explicado antes volúmenes elevados lo cual es absolutamente normal porque estamos en la apertura de la sesión americana perdón tenemos este primer movimiento el movimiento A medimos esta distancia del de la ranquia de la sesión hasta el máximo que ha conseguido el precio y podemos ver perfectamente aquí como el precio nos ha dado una perfecta entrada según la estrategia en 50% del movimiento original aquí está el 50% aquí tenemos este movimiento es el 100% entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar nuestra orden de entrada una orden limitada de compra colocamos el stop loss más abajo tendrás que definir tú según el instrumento que vaya a superar el tamaño de stop loss según la volatilidad según el ATR del instrumento de hecho te voy a dejar por aquí un vídeo no te explico cómo hacerlo y el primer target según esta estrategia sería tal y como hemos comentado antes este sería el take profit 1 que es el máximo del movimiento y aquí se cumple también el take profit 2 un objetivo más ambicioso si consultas el Nasdaq el Nasdaq da menos entradas y las entradas que da las entradas que dan minis y pequeñitos yo las he visto mucho más fáciles y sencillas de encontrar así que te recomiendo si quieres aplicar estrategia para operar los futuros empezar a investigar minis y pequeñitos sobre todo lo curioso es que cuando me puse a investigar más a fondo acerca de este patrón de entrada me he puesto a hacer el backtesting en el Nasdaq y el minis y pequeñitos digamos que son los mercados con los que estoy más frenizado por curiosidad también entré en analizar a ver qué tal funciona este patrón operando las criptomonedas digamos que al día de hoy pues hay muchas plataformas que están disponibles de una manera totalmente gratuita TradingView es una de ellas pero hay otras plataformas por ejemplo Atas que cualquier usuario puede sin coste alguno conectar su billetera a Atas y operar por ejemplo realizar operaciones en Binance con criptomonedas así que lo poco que he investigado y es aquí donde necesito vuestra asistencia a la gran comunidad de los traders a la gran comunidad de la gente que nos está siguiendo por las redes sociales en que llevemos a cabo el backtesting más profundo en determinadas criptomonedas digamos que de las criptomonedas que he mirado yo muy por encima porque como digo no me ha dado tiempo de profundizar mucho más el Bitcoin el Ethereum digamos que la única moneda que he encontrado como digo he invertido muy poco tiempo es Solana así que los ejemplos prácticos que me gustaría aportarte de cómo llevar a cabo este patrón con las criptomonedas las voy a poner utilizando el gráfico de Solana la única modificación que he hecho es cambiar de time frame a 15 minutos porque veo que es mucho más fácil de encontrar volúmenes relevantes mirando el time frame superior ¿por qué he hecho esta modificación? bueno tal y como comenté antes en el caso de operar con los futuros el timing está bien definido el timing o sea que el momento en el que debemos en el que empezamos a mirar el volumen es a partir del arranque de la sesión americana con criptomonedas no tenemos arranque y fin y el cierre de la sesión por tanto hemos de buscar un filtro para poder definir qué movimientos vamos a estar midiendo ¿no? para luego aprovechar el pullback de 50% entonces por esta razón he subido a 15 minutos porque es aquí donde veo los volúmenes que entran al mercado con mucha más facilidad por así decirlo ¿de acuerdo? un ejemplo tenemos este movimiento alcista ¿no? que había empezado con este primer impulso este primer impulso de aquí este impulso ¿por qué lo veo relevante? no porque está en la apertura de la sesión está en un no por un tiempo random sino es por el volumen que va acompañando el movimiento ¿vale? entra de repente un montón de volumen de compras acompañando con un movimiento que rompe al alza el último máximo ¿me explico? entonces digamos que la dificultad está en definir este movimiento este impulso encontrar el impulso el cual vamos a medir vamos a esperar ¿no? el test del 50% del movimiento y a partir de ahí pues hacer nuestra entrada esta es la única peculiaridad es la única dificultad que he encontrado yo en aplicar este patrón de entrada operando las criptomonedas ¿de acuerdo? pero bueno al margen de esto explicar la entrada en sí tenemos este movimiento alcista que es esta famosa onda A que está acompañado por un gran volumen de compras fijaros incluso deberíamos contemplar ¿no? y estar midiendo la distancia desde esta vela este volumen que es ¿no? el primer volumen comprador elevado que ha aparecido en el gráfico dando pie dando inicio a todo el movimiento alcista posterior entonces lo que vamos a hacer es coger el ruler ¿vale? y medir toda esa distancia del inicio hasta el máximo ¿vale? luego viene este retroceso donde nosotros colocamos habéis visto ¿no? que el 50% es justamente aquí cuando el precio llega a testear esta zona colocamos nuestra orden de entrada y hacemos esta entrada aprovechando ¿no? el 50% de retroceso hacemos la entrada colocamos stop loss más abajo nuestro primer target sería 50% o sea que el último máximo y el otro target sería pues lo mismo ¿no? que el movimiento en el 100% del movimiento más o menos como puedes ver funciona igual que en los futuros la única dificultad la que he explicado antes ¿no? de definir el timing de la entrada que en el otro lado con los futuros pues el timing nos viene dado por la propia por el propio arranque de la sesión bueno hasta aquí el contenido de hoy espero que te haya resultado útil espero que haya gustado el patrón si tienes alguna duda o pregunta acerca de cómo llevarlo a cabo házmelo saber en los comentarios dale like si quieres tener más contenidos como este en nuestro canal y nada yo sigo sigo investigando te iré comentando a ver qué resultados estoy consiguiendo haciendo operativa con este tipo de pauta de entrada sobre todo con criptomonedas que digamos es el mercado donde tengo puesto el foco y me gusta añadirlo a mi portafolio y nada si quieres profundizar más y aprender tres estrategias básicas de a lo mejor un poquitín más avanzadas de cómo operar las divergencias de cómo operar con el order flow y cómo operar con el imbalance en los futuros te invito a que visites el webinar que vamos a impartir en breve el 11 de noviembre toda la información está en la descripción del vídeo espero verte en el webinar espero tus comentarios y nada un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo un saludo chao chao